Arrancamos el programa con esta entrevista exclusiva a Salvatore Sanguinetti. Vamos con la nota. Amigos de Contacto Marcial, nos encontramos con Salvatore Sanguinetti. Él es peruano, radica en Estados Unidos, en Washington. Él es cinta negra. ¿Cómo estás, Salvatore? Hola, Emilio. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal? Cuéntame, ¿cómo va el desarrollo de tu propia academia que tienes acá en los Estados Unidos? Bien, bien. Comencé la academia hace como más o menos dos años, año y medio. Ha crecido bastante. Estamos con todo el team. También hicimos como de 10, creo que a 12 sucursales de la academia en toda la parte de Washington, Maryland, D.C. Y va súper bien. Tenemos un buen nivel de competidores. Tenemos un buen nivel de Muay Thai también. Y ahora fortaleciendo el nivel de MMA, ¿no? Con los nuevos estudiantes que entran y vienen a otros lugares. ¿Cuáles han sido los logros más importantes que Salvatore Sanguinetti ha tenido en el Jiu Jitsu brasilero? Bueno, creo que siempre los principales son el Mundial, Panamericanos y la Copa de Europa, que son los más grandes del mundo en Jiu Jitsu. En los tres he tenido la suerte de ganar medallas de plata, subcampeón europeo, medallas Panamericanas. Tengo como unas dos o tres, creo. Y siempre en el Mundial he estado siempre en cuartos de final o siempre ahí, ¿no? Cada cierto tipo viajas al Perú y das una chequeadita en algunas academias. ¿Cómo ves el nivel del Jiu Jitsu en Perú? Creo que el nivel es bueno. Creo que quizás se pierde un poco de la filosofía de lo que es el Jiu Jitsu en ciertas academias. Creo que hay demasiado talento en Perú, hay muchísimo talento. Yo he visto gente que le he enseñado, por ejemplo, dos o tres veces y la gente automáticamente lo agarra y combinando eso con la lucha. Hay muchísimo talento. ¿Alguna proyección para llevar el Jiu Jitsu que tú practicas acá en Estados Unidos a Perú? Sí, sí, sí. Hay varios planes, hay varios proyectos que están en camino. He visto que acá en Estados Unidos se está practicando muchísimo Jiu Jitsu, niños, adultos, personas mayores y hay muchas academias también. Sí, hay bastantes academias. En los últimos, como te digo, en los últimos 10, 15 años ha crecido impresionantemente. El programa Contacto Marcial te felicita por esos logros que has obtenido y sobre todo por la academia que estás manejando, que hemos visto que lo estás llevando muy bien, que tienes muchos alumnos que te quieren mucho y que esperemos pronto puedas poner algo por Perú para que el Jiu Jitsu peruano siga creciendo y nada, agradecerte por esta pequeña nota. Salvatore, palabras finales a esta pequeña entrevista que has tenido para el programa. Nada, solamente agradeciéndote a ti y saludos a todos los peruanos que están entrenando ahora y gracias a Contacto Marcial de nuevo por la entrevista y sigan entrenando y nos vemos pronto. Saludos. Bueno amigos, este fue Salvatore Sanguinetti, cinturón negro de Jiu Jitsu.